Bien, estamos con Mariana Franco Aguirre, que tuvimos la posibilidad de verla en la Televisión Nacional la semana pasada. Mariana, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Soy de la ciudad de Cartago Valle, el sol más alegre de Colombia, la cuna del talento y la casa del bordado, y tengo ocho años. Bueno, Mariana, ¿cómo fue esa experiencia en la Voz Kids? ¿Qué te pareció? Fue una experiencia muy bonita, hice muchos amigos, ellos nos tratan como si estuviéramos en casa, eso es una experiencia demasiado bonita. ¿Ya habías tenido la posibilidad antes de mandar una audición para tratar de pasar al programa o esta es la primera vez que lo hiciste? Esta es la primera vez que lo hice. ¿Y cómo fue ese momento cuando te llegó la certificación de que en efecto ibas para Bogotá a presentarte a las audiciones? Ha sido muy emocionante. Sí, señor. Mi mamá estaba ahí charlando con los vecinos y cuando le escribieron de la Voz Kids que yo había pasado y mi mamá se cogió y se saltó conmigo porque había pasado. Ay, claro, muy emocionante, qué chévere. Bueno, Mariana, ¿y cuando fuiste allí tuviste la posibilidad de ver cómo es todo ese estudio de grabación, todos esos niños que van de diferentes partes del país, de cantar frente a los tres jurados, tres artistas muy reconocidos como Andrés Cepeda, como Greicy, como Alex Sintek y bueno, y los presentadores y toda esa gente que uno habitualmente ve en la televisión, debe haber sido muy chévere eso, ¿cierto? Sí, señor. Es muy chévere. Bueno, Alex Sintek es muy amable, muy amable. Greicy también y Cepeda también son muy amables. Esa canción que tú escogiste, vimos en la audición de que te gusta mucho y que habías participado con ella en otra participación o en la primera vez que te montaste una tarima. ¿Por qué te gusta tanto Natalia La Forcada y esa canción? Porque esa canción yo la escogí para cantarla en Bésame en mi primer presentación, en mi primer escenario. Y entonces me encantó esa canción y por eso fui que la canté en las audiciones. Bien, ahorita volvemos con la voz Kids. Ya que tocas el tema de Bésame, ¿cómo fue esa experiencia, esa participación que hizo esta emisora de la ciudad de Armenia o Pereira? ¿Dónde fue? Fui en Armenia. También fue una expresión muy bonita y muy increíble. ¿Y así cómo te fue? ¿En qué posición quedaste, participaste, llegaste a instancias finales? ¿Cómo fue eso? Sí, señor. Yo participé y gané el segundo puesto. Chévere. ¿Y qué canción cantaste en aquella oportunidad? ¿Recuerdas? Sí, señor. Canté Nunca es suficiente de Natalia La Forcada. Ah, pues claro. Ya me estabas contando que con esa canción. Pero bueno, aparte de cantar esa canción, te hemos visto interpretando también música colombiana. ¿Qué canción específica de la música colombiana te gusta? Bueno, pues mi profe me dijo que yo tenía una voz muy alta para cantar la música colombiana. Entonces ella me dio la idea y yo pues fui viendo en el televisor a ver qué canción me gustaba. Entonces a mí me gustó vivir cantando. Cántanos un pedacito. ¿Qué son estas ganas de vivir cantando? Frente a la nostalgia de un camino andado Junto al tronco viejo que sigue esperando Que le crezcan ramas para hacerse un árbol Tengo mil bambucos también esperando Que se duerma el mundo Para yo pulsarlos Porque los bambucos siempre hay que escucharlos Cuando el ruido y humo se van del trabajo ¡Qué maravilla, Mariana! Uno ve a esta niña hablándole a una y con su vocecita normal Pero cuando canta ahí la pueden escuchar Bueno, Mariana, volviendo a la voz kids Alex Sinte por ahí dijo que iba a hablar con Natalia Laforcade A ver si de pronto te veía ¿Hasta el momento de pronto te han mandado un video? ¿Han hecho algún contacto? ¿O todavía no ha sido posible? No señor, todavía no ha sido posible Pero si me dijo eso que le va a decir a Natalia Laforcade Que vea mi audición Bueno, esperemos que la vea Y ojalá te comparta un saludo Sería maravilloso, ¿cierto? Tener un saludo de una de tus artistas favoritas Aparte de Natalia ¿Qué otro cantante o qué otra cantante admiras? Yo admiro a muchos cantantes Pero mi cantante favorita es Ángel Aguilar Ángel Aguilar Bien ¿Te sentiste contenta por la presentación? ¿Por haber llegado hasta allí? ¿O te dio un poco de tristeza de que no se hayan volteado? No, yo soy normal Yo no tengo nada de... Pues de miedo ni nada Yo no presento eso Pero no, no tengo tristeza Yo siempre soy feliz Claro que sí Además que es que llegar hasta allí ya es bastante difícil Son miles de niños que en el país mandan audiciones Para llegar precisamente a salir allí en la pantalla a nivel nacional Te vieron en todo el país Te empiezan a conocer Ya has estado en muchos festivales En muchos concursos En diferentes eventos Y esta carrera Apenas con ocho añitos Pues va en ascenso Te deseamos muchos éxitos Que sigas por ese camino Cantando tan bonito Y que vengan muchos, muchos logros más Muchísimas gracias Y muchas gracias por esta oportunidad Gracias por ver el video